Música Una nueva estrella Nuestro escudo será Corta la garganta, corazón y mano Hay que aletar No hay que dar paso a hablar De azul y blanca Hay que pintar la ciudad Tengo su envidia, estoy rayado y lo siento por ti Soy rayado a morir Por la frente en alto Para dar sobre el dolor Rayado Me abrigo la bronca en mi cerebro La bronca en mi corazón Rayado Me abrigo la bronca en mi cerebro La bronca en mi corazón Rayado Me abrigo la bronca en mi cerebro La bronca en mi corazón Rayado Me abrigo la bronca en mi cerebro La bronca en mi corazón Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!